Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. A ver, no lo quiero... Ahí. Los que me conocen saben que no soy un fanático de la táctica, pero la respeto. No soy un fanático de la estrategia, pero la respeto. Respeto al talentoso, pero a mí me gana el sacrificado. Yo creo que el talento es útil, muy útil. Ahora, si a ese talento vos le adosás voluntad, si a ese talento vos además le agregás pertenencia, si a ese talento vos además le sumás perseverancia, si a ese talento vos también lo barnizás con dignidad, te sale un ídolo. Te sale un ídolo. Miren, yo no soy hincha de River, pero ayer me senté a mirar el partido queriendo que a River... Disculpe, la gente de Santa Fe. Queriendo que a River le vaya bien. Que a River le vaya bien y en lo posible muy bien. ¿Por qué? Porque yo le creo a River. Ayer les decía a esta hora, yo a River le creo. ¿Qué significa que le cree a River? Que va a jugar el partido con dignidad, que lo va a competir. Que a pesar de estar peleándola, en una situación totalmente adversa, va a sacar fuerzas de donde no sea para competir. No hay fuerza, no hay fuerza más fuerte que la voluntad. Realmente, la voluntad es innegociable. Y River ayer, en un partido en el que tuvo en vilo a todo el país, por no decir a todo el continente, jugó ese partido con una seriedad, jugó ese partido con una entereza, jugó ese partido defendiendo la camiseta de River como parte de su vida. Yo veo a River y veo a una familia. De verdad, ¿eh? ¿Saben cuál es el...? Y traté de grabarme las frases que decían los futbolistas y su entrenador cuando terminó el partido. ¿Saben cuál fue la frase que más, o la palabra, no la frase, que más usaron los jugadores y el entrenador que hablaron? No hablaron de táctica, no hablaron de estrategia, hablaron de corazón. Y cuando vos jugás con el corazón, cuando vos sabés que vas a dar hasta lo que no podés, cuando jóvenes que ayer estaban pisando la cancha de River jugando un partido de Copa Libertadores por primera vez en su vida, y que las piernas le podían temblar, pero el corazón le latía, cuando vos mirás para atrás y tenés a uno de los, permítanme decirlo, uno de los ídolos de River tomándose con seriedad y con responsabilidad tener que reemplazar a Armani y estar parado en el arco de River. No fue en joda el arco de River, fue con seriedad el arco de River. Cuando vos ves a un entrenador que termina el partido y se siente orgulloso de sus hijos, porque los saludaba como si fuesen sus hijos, la verdad, la cara de satisfacción de Gallardo tal vez no se la vi ni cuando salió campeón de América. ¿Saben? Yo servía a Gallardo que tenía esa satisfacción como la de un padre cuando ve a su hijo abanderado. A mí no me pasó todavía, pero bueno, supongo que debe ser así. Pero él lo fue a buscar. No esperó que eso se la arque. Él lo fue a buscar. El líder fue a buscar a sus futbolistas. Y estoy convencido que, ¿saben qué les dijo? Gracias. Gracias. Muchas gracias. En River se creen. En River se creen y en River se quieren. Y en River se defienden. Eso es pertenencia. En River se ayudan. Se ayudan de verdad. Y claro, puede perder, puede ganar, puede empatar. Pero yo creo que el formato está instalado. Si le toca perder, pierde de esa manera. Será criticado porque alguna vez decimos che River, no vayas tanto al frente. Mira vos, pierde de esa manera. Yo de verdad no recuerdo un River en la cancha deambulando. No recuerdo un River en la cancha. Pudo haber jugado mal, pudo haber estado impreciso, pudo haber errado Borré, pudo haber... Realmente River hoy tiene una fortaleza de acá y de acá que supera para mí cualquier táctica y cualquier estrategia. No las minimizo. Tiene que haber un plan. Pero si es solo el plan y no está esto y no está esto, no sirve. A mí no me digan 4-3-3-3-4-5-2. No. Primero díganme. Están con ganas, están con entusiasmo, me creen, tienen corazón, tienen cabeza, vamos, dale, juguemos 4-3-3. Empezaría así. De verdad empezaría así. Yo creo que River tiene eso que se gana con el tiempo pero también se gana creyéndole a quien te habla. Gallardo los mira a sus futbolistas y sus futbolistas ya saben que quiere Gallardo. Para mí, de verdad, no se enojan, pero para mí es el mejor de todos. Por escándalo. Para mí es el mejor de todos. Y para mí es una figura tan preponderante y no me vengan con que Vizcay está invicto. Pero que River necesita ver a Gallardo ahí al lado. River necesita ver a su amo ahí. Es el dueño de River. Y lo digo bien, con todo el respeto sabiendo las glorias que han pasado por River. Gallardo, con una mirada, Gallardo con un gesto, Gallardo con un grito, Gallardo con una ceña, Gallardo caminando de lado, Gallardo a River lo hace mover más rápido. Yo en algún momento ayer me olvidé y el pibe Peña era Poncio y el otro chiquito era alguien que tenía 50 partidos en la primera de River y Enzo Pérez era Armani y Carrascal seguía siendo Carrascal. Pero bueno, yo vi a River con ganas, con entusiasmo, como siempre. Como siempre. Mientras River tenga vivo eso, mientras River tenga intacta la cabeza y sobre todo mientras River tenga intacto el corazón, tendrá situaciones que resolver. Verá que va a jugar al fútbol ante una absoluta injusticia. Tratará de enmendar un error de no armar una lista con 50 jugadores. Y a mí ya no me importa si juega con 3, con 5, con 10, con 9, con 8, con 7 y ataja Enzo Pérez. Arriba le sobran pelotas y corazón. Y yo creo que cuando esa fuerza está así de firme es muy difícil voltearlo.